Hola, soy Carlos Gershenson, soy parte del equipo Metro Evolución, junto con Gustavo Carreón, Luis Pineda, Tania Pérez y Jorge Zapotecatl, propusimos un método para agilizar el ascenso y descenso de los vagones. La intervención consiste en colocar señalizaciones en las plataformas para que la gente sepa dónde se van a colocar las puertas de los trenes. Esto permite que la gente deje libre el paso para los que van a salir y puedan formarse para que puedan entrar de manera ordenada. Esto ya se ha implementado en 15 estaciones del metro, principalmente estaciones de transferencia, y ha tenido una muy buena aceptación. La gente respeta las señalizaciones y hace más eficiente el ascenso y descenso. Uno de los principales objetivos en Metro Evolución es la disminución de las obstrucciones, las empujones y fricciones entre los pasajeros. A causa de este orden se disminuye de un 10 a un 15% el tiempo efectivo de ascenso y descenso y los retrasos en las estaciones de un 20 a un 15%, además de beneficiar a más de 400 mil pasajeros actualmente. Bueno, tenemos otras propuestas que nos gustaría implementar para regular no solo el comportamiento de los pasajeros, sino también las interacciones entre los trenes. En simulaciones que hemos hecho, estimamos que se podrían reducir en 20 a 30% los viajes en el metro, y pues esto en la práctica ampliaría la capacidad de todo el sistema. Así que invito a todos los pasajeros a participar y respetar las señalizaciones, de esta manera todos vamos a llegar más rápido a nuestro destino.